Alejandro Gaviria arremete contra el gobierno Petro y lo acusa de lavarle la cara al régimen de Maduro. Iván Gil, ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Nicolás Maduro, arribó el pasado lunes a Cali para asistir a la COP16. La llegada de Gil a la capital vallocaucana coincidió con el inicio de la agenda de negociación diplomática en el evento. En una entrevista con medios de comunicación, el funcionario del régimen habló sobre los temas que abordará con Luis Gilberto Murillo, su homólogo colombiano. Los temas priorizados son los que tiene siempre Colombia y Venezuela. La colaboración, la construcción de relaciones de vecindad armoniosa. Tenemos una frontera de más de 2.200 kilómetros. Tenemos proyectos en común. El presidente Petro y Maduro han conversado varias veces sobre estos proyectos y bueno, vamos a revisar todo eso, expresó Murillo. La presencia del canciller de Maduro en el país fue verdaderamente cuestionada por el ex ministro Alejandro Gaviria, quien acusó al gobierno del presidente Gustavo Petro de lavarle nuevamente la cara a la dictadura venezolana. Mientras Lula con razón toma distancia del régimen de Maduro y asume una posición de defensa de la democracia, el gobierno de Colombia hace lo contrario y se presta nuevamente para lavarle la cara a la dictadura venezolana, dijo Gaviria a través de X.